¿Qué tal chicos? Antes de comenzar con el vídeo, simplemente recordad que hoy estoy haciendo un extensible en la plataforma morada, tenéis el link en la descripción y toda la información en la imagen. Espero que os guste el vídeo y espero que os paséis a saludar. Vale, pues uno nos va a hacer una solución. Si podéis intentar plantar en B. ¡Quién me ha matado a escupitajos! ¡Mátalo! Bien. Que lo maten, tíos. ¿De qué nivel de nuestras? Pero es que... hostia. Vamos. ¿Qué cojones, Enrique? ¿Cómo te mueves? A ver, ven, ven. ¿Ha puesto Claymore? Sí, pero me da igual. ¿Cómo? Pero vamos a ver, juego de mierda. ¿Cómo te va a matar la Claymore? ¿Monti herido? Bueno, este bug... No, espera, se me va a buggear. Hostia, voy a coger a Cali que creo que se me va a buggear. ¡Uy, qué mal rollo! ¡Uy, los bugs de este juego! ¿Dónde, coño? Ahí, ahí, al fondo de la puerta. Tiene un Maestro. Sí, pero tengo un lobo y hay un Maestro. Joder, solo voy a hacer el mismo. Joder, solo voy a hacer el mismo. Que siempre esté liderando. Hostia... No, 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 no. ¡Estoy fuera! Pega la... Ah, el martillo ahí. Tío, el bug de la G36 El bug de la G36 Que te baja los frames Si no se escucha Es tremendo ¿Me estarían pingando a Enrique? Pues puede ser, yo que sé Esta peña, tío Pero este juego ¿Qué te pasa? Estoy en Navidad Y estoy oyendo como hablen con la iva Yo estoy a una Yo estoy a una también Toma ya, alfapac con 3% Como que tu proxiviría se han aumentado Pero Pero si está dentro Pero vamos a ver A ver, a ver, a ver Pero que está dentro Me ha roto los dos Oh, que hostia la he metido Bueno Otro más en escala alta Joder, ya empezamos con el bug de C4 Otra vez, que no lo puedo recoger Toma, cógeme Demolición secuencial Ojo piojo, eh Procura, tenentro El sedax ha sido recuperado Toc, toc Tieno limpio Uy, que va a tener que vender el coche, eh Ay, ay, si te pones ahí se buguea Mira, avanza un poco Un poquito Un poco más Ay, un poco atrás ¿Has visto que se le buguea? No, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante ¿Será verdad que haréis más? Eh, eh, eh Eh, tú tienes culo de negra, eh Mira A ver, a ver La cosa es que Buena, puto chiste, eh De que habiliten la opción de que sea opcional Que si quiero ¿Cómo se ha matado un terrorista, tío? Terrorista que se ha muerto Se ha inmolado ¿Veis? ¿Cómo voy a...? Y estos cadáveres Que me da que gracioso es despeñarlos Mira Se cae ahí todo bugueado ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? Aquí como no veo el volumen que tengo Eh, y ahora se para Es el line bot Por ahí está el bug, David Buenísimo, tío No hay más, espero Es buenísimo, tío Me está intentando dar Sí, va cargado Este tío ¿Y el sonido? ¿Y este bug nuevo de sonido? Que tengo ruido blanco ¿Esto cómo se soluciona, tío? Aguanta Capri como pueda Tengo que intentar matar a este ¿Cómo se soluciona este bug? Bueno, vamos los dos Vale, voy a ir en plan ninja Y me ve, y me ve ¿Por qué te pones a mirar debajo de los puentes, tía? ¿Pero qué clase de fetiche es ese? ¿Con los vagabundos? ¿Perra? Están todos muertos, eh Es un buen momento ¿Qué cojones están viendo mis ojos, tío? Porque hay una persona flotando en el cielo Está haciendo el rap el otro Flores Dios, Dios, Dios ¿Qué coño? Bueadísimo, ¿eh? Sí Pero es que es así No, se cargaron la garra Una pena Los sponsors de YouTube Sí, pues ¿Pednigas, puedes poner algo aquí? Vale ¿Vamos a grabar ¿Puedes poner algo aquí? Sí Sí Gracias, bro ¿Qué? No entiendo Este juego No te mueras porque regalas ganaje Van en el late es mejor que lo tengas No está bricheado, tío Está budeado Algo pasa, algo pasa Algo raro pasa He hecho una piña Súbete David para acá Sube, sube, sube Ah, no, entonces nada, no subas Le conseguen baño Panta, a ver, y te hago ruido Con desesperación del juego Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!